Estamos bien, estamos en plena campaña, como usted verá. Estamos tratando de llegarle a la gente, contarle de nuestro espíritu justamente de esta lista que tiene su nombre, en el cual lo llamamos Equilibremos el Poder. Equilibremos el Poder que para nosotros es la base de todo para comenzar en esta campaña y para que el pueblo empiece a tomar su voz y voto de vuelta al ciudadano común en Puerto Iguazú, Tomás. Un hombre de radio, un hombre de la televisión, un hombre que permanentemente sabe las necesidades y de lo que pasa a la gente, el ciudadano común como nosotros, y de las alternativas cambian de que hay. Toda propuesta es una alternativa. Toda propuesta es una alternativa, Tomás, y justamente vos me decís un hombre de radio, un hombre de televisión, fue justamente la base de tomar esta iniciativa, de tomar un poquito la vocación de servicio justamente hacia la parte política, acercarme a ver qué se puede hacer, no tan solo del otro lado del micrófono, sino también de este lado, a ver qué se puede hacer, porque tantas cosas se logró del otro lado del micrófono que creo que de este lado se puede lograr mucho más inclusive. Por ejemplo, el problema del agua que tenemos en nuestra ciudad, ya hace más de 6, 7 días, en el cual, por ejemplo, yo veía que un intendente municipal como Marcelo Sánchez dice, yo no tengo nada que ver, esto es un problema de la provincia, es un problema de IMAS. ¿Cómo no, señor intendente? ¿Cómo no, señor intendente? Y le miro, ¿cómo no va a tener usted responsabilidad en esto? Usted tiene que agarrar, usted tiene que encabezar, usted tiene que irse enfrente a IMAS. Usted es el que tiene que solucionar este problema, usted es el que no tiene que traer la solución a este problema. Y le doy uno de los problemitas nomás que son muchísimos para contarle. La verdad es que los barrios de nuestra ciudad están con muchas necesidades, un gran número de necesidades, y caminando, viendo de afuera, a veces ni siquiera contactándose con la gente que vive en los barrios, porque uno pregunta a los chicos, por ejemplo, a los alumnos, y ellos mismos son los que cuentan las problemáticas que tienen. Bueno, los barrios, por empezar, las calles. Uno entra a un barrio y tiene que ir sorteando muchas dificultades para poder llegar a un determinado lugar. El agua, el problema del agua, como decía Juancho, la gente de los barrios, la voz que se escuchó, la voz que se escuchó con más impotencia, con más rabia, con más bronca en estos días, fue la gente de los barrios. Fue muy poca la gente del centro que llamó para protestar por el agua. La dificultad mayor la vivía en los barrios. Las calles, el agua, el servicio de cloacas, el servicio de cloacas que es tan necesario en los barrios, porque las letrinas no solamente contaminan las napas del agua, sino que también contaminan la salud de la población.